Y partieron. Monte King por el lado interior de la pista va tomando el primer lugar. Pescuezo en taga sobre cerca, Zablanca. Tercero por fuera, Denethor a medio cuerpo. Cuarto queda Megatónico a uno. Último, Reinaldo a dos en los 900. Y Denethor tomó la delantera por fuera, seis instancias, un cuerpo. Segundo cerca, Zablanca. Tercero Megatónico, un cuerpo. Cuarto a igual de instancias queda Monte King. Último, Reinaldo a cuatro cuerpos. A corta distancia cerca, Zablanca por el lado interior. Saca ventaja, Cabeza, Pescuezo. Segundo, Denethor en la última curva. Van a ingresar a tierra derecha. Tercero por dentro, Monte King. Cuarto quedó Megatónico a dos. Último sigue Reinaldo a cuatro. 400 metros finales. Y están en el derecho. Mantiene delantera por el lado interior cerca, Zablanca. Monte King busca pasar por el lado exterior. La encuentra y descuenta. Monte King sigue descontando terreno. Cerca, Zablanca. Mantiene un cuerpo. Segundo, Monte King. Tercero por el centro de la pista. Denethor cuarto a uno. Megatónico. Sigue acortando distancia. Monte King va emparejando. Saca ventaja, Cabeza, Pescuezo. Un cuerpo. Cuerpo y medio. Monte King ya corre con la victoria asegurada. El del Mignan. Cuerpo y medio. Segundo cerca, Zablanca. Y va a ganar Monte King por un cuerpo. Un cuarto. Segundo cerca, Zablanca. Tercero a un cuerpo. Llega Megatónico. Cuarto a cuatro. Denethor último. Llega. Llega.